¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acercido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? Así es, bueno, lo que todo el mundo sabe, mucho calor, aterrador, y entonces habíamos dicho que estábamos pasando una primavera infeliz por el calor, pero resulta que ahora... No, parecía que estábamos en verano, no en primavera. Y entonces está la ola de calor, pero los dominicanos siempre tenemos ánimo para seguir adelante y está esta perspectiva. Tenemos la buena información de que, aunque habrá mucha lluvia, la posibilidad de huracán y de ciclón para la República Dominicana no es grave, aunque se prevé que a partir de, se dice, esta noche o mañana, fíjense que el fin de semana pudiera haber mucha lluvia por efecto de esos ambientes que tienen que ver con la realidad climática. Bueno, el informe, el último informe que tenemos de meteorología es de que Breck, la tormenta Breck, que se llama, va a impactar a la República Dominicana a partir del viernes en horas ya de la tarde, tarde-noche, especialmente en la zona este del país. Higüey, San Pedro de Macorí, Santo Mayor, La Romana y también va a ser impactado, el Gran Santo Domingo, La Vega, Bonao, San Francisco y Santiago de los Caballeros. Esas son las principales provincias que van a tener impacto. A propósito, ¿tú has visto alguna actividad que haga el ayuntamiento para el tema de los invernales? No, ahorita verá el desastre. Ni siquiera, por ejemplo, el corte que se hace de las plantas, de los árboles. Ahorita verá las inundaciones, pero como nosotros somos un país turístico, quizás a la alcaldía se le ha ocurrido imitar a Venecia. Para que haya mucha agua. Para que haya mucha agua y parezcamos un río, ¿tú ves? Y entonces eso se convierte en una especie de atractivo turístico. Es posible que sea así. Mira, y a propósito de la introducción, hay temas vigentes en el mundo, temas que son universales, pero que se hacen locales también. Me refiero del submarino, que la gente con el deseo, con el dinero, no sabe qué hacer. Una penetración de alrededor de 4 mil kilómetros, perdón, metros. Entonces, al día de hoy... Casi 4 kilómetros hacia abajo, que no es un maíz. Una locura, una locura. Y además, el dispositivo incluso a través del que se van, en qué condiciones, qué pago se produce. Bueno, pues ya en horas de la mañana se acabó el oxígeno y no hay ninguna información de dónde puedan localizarse. Ah, bueno, está lamentablemente, lamentablemente fallecieron. Mira, ojalá que no, ojalá estará equivocado, que ocurra algún milagro, pero bueno, usando la lógica, hay como pocas posibilidades. El problema es que ya ese titán, el titán, había hecho unas 35 inmersiones. Eso entonces le daba seguridad a los tripulantes de que iba a haber una incursión exitosa. Pero lamentablemente, ahora que ocurre la situación, pues se habla de una serie de variables que hablaban de que no había seguridad. Una seguridad... Y además, no solamente la seguridad, sino los mecanismos adecuados, expeditos, para que en caso de que haya algún tipo de emergencia, pues entonces pudiera ser localizable con cierta facilidad. Y entonces, imagínate tú, eso es peor que buscar, como dicen por ahí, una aguja en un pajar. Bueno, y entre las noticias que se colectan, hay una que ha estado impactando en los medios de comunicación. Y aquí en la República Dominicana, en materia judicial, estamos sometidos al tema de la regresión. Porque si bien es el nuevo Código de Procesor Penal, incluso una orientación internacional, que en muchos casos ni se ajusta a la República Dominicana, pero es verdad que tiene alrededor de siete procedimientos para sugerir en materia judicial. Y ahora aquí se ha puesto de moda que tranquen lo primero. Propósito de la supuesta neurocientífica, con todas las pruebas que se han podido comprobar, y el ataque en los medios, evidentemente, que al fin y al cabo, el gran tema no es ella. El gran tema es de salud, que no hay respuesta y de educación para los niños autistas. Pero evidentemente, y además entonces cualquiera aquí puede disponer de un mecanismo sofisticado con toda la formación, y eso estuvo funcionando aquí hasta que apareció la información en los medios de comunicación. Pero ¿qué acontece? Una señora que incluso tenía toda la posibilidad de irse del país, no se había ido, y en las malas relaciones públicas, cuando todo estaba más o menos en silencio, ella reaparece en la televisión y en los medios de comunicación, justificando lo injustificable. Pero evidentemente, lo que se despache y termina apresamiento para una persona que ya su establecimiento está cerrado, que no puede dar servicio y está proscrito. La primera ola es determinar detención, y creo que la medida que se está pidiendo es que un año detenida. Señor, a nivel internacional y mucho más en el caso particular de la República Dominicana, hay varias medidas de coerción, al día de hoy, el expresidente de los Estados Unidos, con todo el poder económico que de por sí tiene, y de las relaciones que tiene, está enfrentado a situaciones legales, una de ellas 37 cargos, y otras por tema de violación, etc. Y ese señor está despachando de manera civil y va al tribunal cuando se le cita, cuando se le indica. Entonces, si esta señora que ya su centro de educación o de atención está cerrado, ¿qué más falta poniéndole un impedimento de salida que citarla? Pero en definitiva, la hemos convertido en víctima y todo el mundo termina repitiendo lo que dice una o dos o tres personas en los medios de comunicación. Y tenemos una justicia reactiva, pobre, que no funciona, para los temas fundamentales. Pero que también eso tiene el coro de nosotros, que celebramos. Y si bien es cierto que hacemos opinión, en muchos casos, los que estamos también en los medios, seguimos todo el discurrir de las agendas trazadas por otros. Cuando el grave problema, vuelvo a repetir, incluso los familiares le estaban pidiendo al presidente de la república que el destino de esos muchachitos que estaban ahí, de la cantidad de alumnos, que cuál es la suerte. Porque evidentemente, la gran desgracia en este país, ahora se han convertido temas de salud, temas de educación, y que la gente pueda sobrevivir en su causa particular. Porque se puede hacer todos los discursos, desde los medios de comunicación, como lo hacen muchas veces más desinformados que informados, pero la realidad la vive el ciudadano en su casa, en sus hogares. Y para eso sí no hay respuesta. Fíjese que todavía un centro que hay en Santo Domingo Este, que con todos los anuncios que se están haciendo para atenciones de casos especiales, eso lo dejó la otra gestión, y ya vamos a tres años. Este gobierno tiene una actitud de que todos que lo encontramos aquí, tres años tenemos. Y se está ofreciendo que la posibilidad de inauguración de ese CAE, de ese centro que son para atenciones especiales, si es que se concluye, sería final de año. Pero los padres, las madres que tienen los niños con esa dificultad en Santo Domingo Este, ¿qué hacen? Con todo lo costoso que eso implica, y además lo traumático que es para los efectos de la educación, que no se puede resolver desde la educación normal. En definitiva, mientras eso pasa, que es una agonía de la hora mismo, nosotros tenemos una serie de discursos y de la gestión gubernamental en el aire, al margen de la realidad de la gente. Bueno, mira, yo no quería ni hablar de esto, pero la verdad es que, ¿qué vamos a hacer con las encuestas? Dime, ¿qué vamos a hacer con las encuestas? Bueno, hay unos procesos higiénicos. Las encuestas no pueden seguir tratando de burlarse de la gente. Hay unos procesos higiénicos, hay que verlas como productos desechables. ¿Cómo le ponemos a la Galo? ¿Unsantrería Galo? No, no, no. ¿Eh? No, producto desechable. ¿Producto desechable? Adquirida, adquirida estos medios por grupo económico que tienen su decisión primero. Pero Dios mío, ¿por qué no podemos seguir en eso? Oigan, yo voy a referirme. ¿Cuáles diría usted que son los tres problemas principales que tenemos en el país? Robos, asaltos, bandas y delincuentes, 70.2%. Oigan eso. Inflación, alza del costo de la vida, 62.2%. Escasez de fuentes de trabajo, desempleo, 20%. Economía, 12%. Apagones, 11%. Educación, 9%. Salud, 9%. Corrupción administrativa, 7%. Falta de agua, señores. ¿Cómo un país, cómo un, cómo un, cómo una pregunta. ¿Cómo va a ser que un, a una persona le van a preguntar? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando valoran al PRM un 43%. ¿Por qué no te va a votar, Luis Abinader, 50%? Aprobación del presidente, 50 y pico por ciento, 60. Volando. O sea, usted le pregunta a una persona, ¿qué le preocupa? Oh, bueno, estoy asustado porque el 70% de lo que preguntaron dice, me preocupa demasiado la delincuencia. La delincuencia está acabando. ¿Y qué más? Oh, el costo de la vida. Estoy pasando duerme y no tengo empleo. Pero, además, los apagones me están acabando. Pero, además, no tengo agua potable. Pero, además, todos los servicios, miren, hoy, por ejemplo, ayer se publicó un reportaje en el Estil Diario que se llama Caen en crisis diversos servicios públicos. ¿Qué dice ese reportaje? Servicios que han desmejorado o han colapsado o han entrado en crisis. El metro, el 911, inglés por inmersión, pasaporte, libre acceso a la información, determinó que 21 instituciones no dan cumplimiento a las informaciones mínimas de libre acceso a la información pública. Entonces, supérate. Las EREs, que estamos llenos de apagones, no han incrementado la tarifa y las pérdidas se han incrementado. Entonces, obras públicas, porque no cumple con ninguna de las promesas el gobierno. La ONSA, el Ministerio del Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, caída del servicio de agua, por costo de la vida. Pero, bueno, ¿y cómo entonces es que un gobierno tan malo que todo ha colapsado? Porque, señores, miren, nadie ha dicho que la República Dominicana nunca ha sido el paraíso. Todo el mundo sabe que hay un impacto internacional como consecuencia del COVID y luego la guerra de Ucrania, el mismo legato que tienen todo el tiempo. Ahora, nada justifica que esos servicios se hayan colapsado. Nada. Eso nada más se llama ineficiencia del gobierno, ineptitud del gobierno. Todo el mundo sabe que hay un impacto inflacionario a nivel mundial. Ahora, la crítica es que las políticas que se han aplicado son malas, no son las más adecuadas. Posiblemente, si se hubiesen aplicado políticas adecuadas, la inflación fuese menos mala. Miren ahora, azúcar no hay. Un país que usted camina por la zona este y no hay más azúcar que se ve. Y si usted ve, por ejemplo, hablando a Limbercruz. Si usted va hablando de Limbercruz, usted diría que aquí hay tanta producción que los alimentos te lo están regalando. Si usted ve al ministro de Energía y Minas, hablando de energía eléctrica, usted cree que aquí hay, ha habido una inversión en generación y energía alternativa, que esta es la envidia de América Latina en producción de energía. Si usted ve al Chu, hablando, y al jefe de la policía, hablando de seguridad ciudadana, y usted cree que aquí la gente puede andar con los ojos cerrados, que no va a pasar nada. Pero el presidente tuvo que encabezar el lunes. Tuvo que encabezar el lunes la mesa de la seguridad ciudadana, porque aquí la gente, bueno, 70%. Y acabo de mencionar, si usted ve a Gloria Reyes, ay, supera, te da un servicio impresionante. Y usted se va por ahí. En el discurso, aquí para los funcionarios y para el presidente de la República, vivimos en el paraíso. En el paraíso. Pero la realidad es, como dice el artículo y como se expresa en la propia encuesta, es que aquí los servicios han colapsado. Es una vergüenza. Yo creo que el presidente de la República hizo así. Yo quiero que me recuerden como el gobierno más inepto de la historia. Y dijo, ¿quién me va a hacer un disparate en energía eléctrica? A ver, ponte tú. No, no. ¿Quién me va a hacer un desastre? Era un teórico importante. ¿Eh? Él era un teórico importante. ¿Quién me va a hacer un teórico? No, no, pero no por teórico. ¿Quién me va a hacer un disparate en medio ambiente? A ver, ponerte aquí. Bueno, ya le dijeron que era un teórico el de medio ambiente. Se lo dijo Pacheco. Sí, pero él fue organizador del plan de gobierno. ¿Quién me va a desarticular la seguridad ciudadana y la va a convertir en inseguridad ciudadana? Ah, déjame poner el chulo. Y son tan malos que hasta lo que estaba bien, lo que está bien, ya lo están dañando. Porque lo que hicieron con los 60 mil millones de pesos que liberó, liberó 94 mil. Oigan lo que hubo que hacer. Los 94 mil eran suficientes para el plan que tenía el Banco Central de más o menos, o lo que presentó, porque evidentemente ese no era el plan. Ese no era el plan. El plan era resolverle un problema a unos amigos del gobierno. Porque hace 5 o 6 meses que se liberaron unos 30 mil millones de pesos. Y entonces solamente se pudieron colocar como 2 mil millones de pesos. Un fracaso. Y ahora de repente liberan 94 y en una semana a 3 empresas le dan 60 mil millones de pesos. Entonces el plan no era activar la economía. A solo 3 empresas. A 3 empresas. ¿Cómo tú activas la economía? De una forma muy sencilla. Tú agarras a los sectores que se han ralentizado. Y tú le inyectas dinero con facilidades. A la agricultura, al comercio, a la construcción, a los sectores que están, que han bajado. Y que explican la caída del crecimiento económico. Se supone. La MIPIME, ¿verdad? Entonces, en eso, las bancas tienen que llevarse por lo menos 3, 4, 5 meses en eso. Porque cada préstamo hay que estudiarlo. Ah, te voy a prestar a ti. ¿Cuál es tu proyecto? Estudio de factibilidad, sí se lo puede prestar. Y cada proyecto se lleva un tiempo específico. No, no. En una semana se entregaron 60 mil millones de pesos. Ya eso, eso no va, ¿qué implica eso? Que eso no va a tener ningún efecto sobre el crecimiento económico. No, hasta los empresarios que tenían unos préstamos de 16, 17 por ciento, agarraron esos cuartos, los pagaron y se colocaron, y los colocaron en un 9 por ciento. Resolviste un problema, ¿eh? De pago de intereses a un amigo. Por eso la economía se queda igualita. Pero eso estresa la estabilidad macroeconómica y estresa el déficit cuasifiscal del Banco Central. Porque nada de eso es gratis. ¿Eso no terminaría impactando la inflación? No, no, eso es lo que hace que no hace nada. Eso es lo que hace que no hace nada. Porque tú lo que hiciste fue que cogiste un dinero, fui y pagué ese dinero, y cogí el mismo préstamo, pero más barato. O sea, le resolviste un problema a un tipo, por ejemplo, imagínate que tú tienes un préstamo, para ponerlo así, ligero. Tú tenías un préstamo que por los intereses tú estabas pagando 30 mil pesos. Entonces te dan el dinero, tú pagas ese préstamo, lo coges de nuevo, pero ahora tú vas a pagar 20. ¿Tú ves? Te aliviaron, le aliviaron a unos amigos. Al club de los popis. Al club de los popis, le aliviaron, eso fue lo que se hizo. Entonces ya incluso el Banco Central, lamentablemente, lo están utilizando no para que sea un catalizador del control de la inflación, o un catalizador a través de la política monetaria del crecimiento económico, sino un instrumento para arreglarle los problemas a sus amigos. Ahora ponen 25. Pero eso fue como un escándalo. Acuérdense que lo dijimos aquí, era en esa misma semana. No, así no se puede. Así no se puede. Entonces, a sus amigos le resuelven el problema, y por eso ya hay cuatro para pagar una encuesta que es una falta de respeto. Dice en Cali que tenemos que dar la pausa. Entonces vamos a obedecerle a Cali. Bueno, pues vamos. Y en un momento seguimos con los comentarios aquí en Enameridiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!